El aplauso muy fuerte para el hombre que vino en la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. El aplauso muy fuerte para el hombre que vino la isla del canto de Chico Carrión. Ayer IMPERIA 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 Venta de amor, cobarde que estén todos contigo. Algo de aquí yo ya no te cuento. No te cuento, no te cuento, no te cuento. Venta de amor, de un amor que fue sincero. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Es pagar en agua, la luz de la luz, mi gasolina. Pasar de la casa a la casa, que cuenta con que termina. Venta de amor, de un amor que fue sincero. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. ¡Sigue la historia! Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Venta de amor, de un amor que fue de guerra. Que fue sincero, la historia fue el amor que fue primero. La historia fue el amor que fue primero. La historia fue el amor que fue primero. Música 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 Música